bienvenidos a otro programa de reconocidos tv por reconocidos punto net en facebook y en twitter y en instagram nos pueden seguir recuerden comentar darle like compartir pero vamos a iniciar este programa con un aplauso bienvenidos de mí y el señor que está ahí yo pensé que no había aplausos con por qué no no porque como que ya inició así tranquilita y cosas tú sabes si tal vez ella empezó por usar que hoy tenemos unos temas totalmente serios y ella vino con un estilo sobrio para para debatir este tema hoy es un reconocido totalmente diferente a lo que siempre hemos venido acostumbrando que esa es la entrevista hoy queremos tocar algunos temas para debatirlo entre nosotros como tal vez ustedes o nosotros debatiríamos en nuestra casa en un salón en la peluquería talán maricri te doy ya cesa para que introduzca el tema se ha comentado durante la semana pasada y esta semana el tema de que se hizo un borrador de la modificación de ley de del código penal que favorecía a los padres a agredir físicamente a los niños pero qué pasa los organismos nacionales e internacionales se pusieron en contra hubo una repercusión a nivel de las redes sociales todas las personas haciendo su sus comentarios ahora bien que tú entiendes que que está a favor o en contra de que a un niño se agreda físicamente por tema disciplinario mira desde mi punto de vista el mío moises saldo yo creo que esa es la medida de esa de dar golpe ya a un niño en pleno en pleno siglo 21 yo creo que es una medida ya retrógrada en pleno siglo 21 porque creo que a ustedes al igual que a mí fueron mucha la pela que nos dieron mucha la pela que nos dieron cuando nosotros hacíamos algo mal y ustedes no me pueden decir a mí que cuando sus padres le daban un golpe ustedes no sentían rabia por rabia por sus padres me equivoco no verdad claro tú sentías rabia tú quería darle a tu padre porque te están dando me entiende a veces a uno le daban pelas injustas como si uno no iba a amagar pero uno en ese en ese momento en ese momento lo que sentía rabia cuando nuestros padres nosotros hacíamos cualquier tipo de diablura y nos daban una pela ahora en el siglo en el pleno siglo 21 yo creo que es algo retrógrado porque porque ahora hay muchas facilidades de tú castigar a tu hijo o tú reprender a tu hijo sin la necesidad de dar un golpe por ejemplo yo tengo mi hija mi hija es una niña muy inquieta de verdad lo digo a boca llena un nivel que es alta mi hijo de pila normal en un nivel que a veces vaya se pone su mamá normal pero yo no tengo que levantar la mano y darle un golpe para yo corregir a lisandi yo le digo lisandi no va a usar la tablet lisandi no va a hacer esto lisandi aquello lisandi yo le hablo con autoridad que hasta la misma madre a veces me llama no que la niña y háblele con autoridad porque es que mi hija mi hija de seis años no me puede meter código a mí donde yo tengo 29 años y tú me entiendes maricri no yo te entiendo me entiende mi hija no me puede meter no me puede meter ni que código a mí yo a mi hija le hablo duro lisandi es upa ya lisandi tranquila el día entero que hasta mí hasta mí yo le digo ven ven vamos a jugar porque se queda tranquila no jode más entonces yo digo que es algo retrógrado en pleno siglo 21 tú dale una vela a un muchacho no se le hace opinión cuál es tu opinión rey tú que no tienes hijos bueno no tengo hijos todavía pero tengo tres sobrinos que son como si fueran míos porque siempre están en mi casa y yo comparto muy de cerca con ellos y para serte sincero yo lo que no voy de acuerdo es con el maltrato pero yo creo que en modo disciplinario de vez en cuando cuando sea necesario hay que usar la correa hay que usar una chancleta 100 siempre y cuando dándole por la piernita sin el abuso porque para serte sincero gracias a a ese a ese método de disciplina hoy en día yo soy un una persona que soy trabajadora yo soy una persona que interrumpa remy discúlpame que interrumpa tú tú y yo conocemos muchos panas remy que en su momento le dieron mucho golpe y fueron uno de los delincuentes más grandes que hubieron en cristo rey me entiendes yo digo que eso es algo de uno personal no va a ser un delincuente o no mira eso también influye mucho con la educación de los padres porque para no debiarme del tema mira todo para mí yo digo que la culpa de los padres siempre y cuando un niño o un joven se desvía la culpa es de los padres para mí porque los padres están el deber de un padre es para siempre para tú sabes contestando lo que tú dijiste y para terminar con mi mi opinión yo estoy de acuerdo que de vez en cuando hay que hacerle ver al niño con palabras pero también con con hechos que si ellos se portan mal uno le puede quitar sus juguetes y también el juguete no se lo puedes quitar porque el niño tiene derecho a jugar sí pero de vez en cuando hay que hacerle una hay que chantajearlo porque no es que cada vez que ellos hagan algo tú le vas de un pecozón o le vas de una pela tú me entiendes pero de vez en cuando tú también le quito una tablet le quito un carrito para que ellos digan wow tengo que portarme bien porque si no no voy a jugar yo lo que no estoy de acuerdo es con el maltrato y que dándole galleta por la cara marcándolo pero de vez en cuando hay que hay que dejarse sentir claro yo voy a dar mi posición como hija y como madre como hija yo lleve muchos golpes porque lamentablemente a mi mamá le educaron de una manera incorrecta de una manera salvaje a mi mamá le educaron que uno decía ay te daban un pecozón sin saber el porqué entonces ella al no tener un una referencia aplicó eso mismo conmigo o sea yo soy la mayor en mi casa admite lo que tú jodías pila cuando carajita tú jodías pila cuando carajita maricrín o sea la niña más ñoña que tú te puedas imaginar he sido yo y jodías pila o sea no de mirarme yo lloraba y todavía lo sigo haciendo pero la manera en que mi mamá fue criada eso mismo empleó en la casa mi mamá lamentablemente me daba por todo y por nada como se dice hay veces que sí que uno se ganaba su chancletazo a veces uno da una respuesta incorrecta yo soy de carácter fuerte una respuesta incorrecta o o me iba a jugar sin el permiso correspondiente y ahí estaba de acuerdo con que me diera mi chancletazo con lo que yo no estaba de acuerdo es que mi mamá me daba sin preguntarme o sea sin saber si realmente yo lo había hecho entonces con mi hija yo no estoy empleando el mismo método gracias a dios mi hija se porta bien es una niña que cuando yo le hablo ella me entiende pero ya ella y yo tenemos otro tipo de relación y yo empleado otras otros métodos con ella porque lo que aplicó para mí yo entiendo que no es no es necesario aplicarlo para ella porque ya yo tengo otro nivel también o sea no es lo mismo comparar cuando educaron a mi mamá allá en agua que comparar ya yo soy una mujer universitaria una mujer profesional y utilizar el mismo método pero es cierto el nivel de educación el nivel de educación influye para tú educar a tus hijos entonces con mi hija yo no utilizo esos métodos ahora bien eso no quiere decir que el día que ella se la gane yo no voy a coger una chancleta y le voy a dar un chancletazo porque a la niña yo le hablo las cosas como son esto se debe de hacer esto no se debe de hacer cuando ya yo veo que se está saliendo de contexto le hablo un poco más fuerte si no entendió que ella no crea rose y lo estás viendo no crea que si tú haces algo malo mami que tú me ves como tú can chan chana no te puede dar un pecozón que mami puede realmente el pecozón es necesario entonces yo entiendo no creo que que ok yo hay castigos que duelen mucho más que los golpes porque muchas veces uno se acostumbra o sea muchas veces el niño lo que dice así yo voy a hacer tal cosa pero mi mamá lo que me va a dar una pena o mi papá me va a sacar la correa me va a dar dos carreas y como quiera lo voy a hacer yo soy yo yo estoy de acuerdo 100% con el método antiguo porque realmente yo vi como mi papá me crió a mí a mis hermanos y no fue de que él era un tipo abusador tú me entiendes mi papá nunca fue abusador pero era un tipo recto y hoy y por eso hoy en día yo puedo decir que yo soy un joven que rey es que una pela rey me no define el gol a un golpe que a ti te dé no define quién tú vas a hacer en el futuro rey pero lo que pasa rey mi hijo tiene que venir de uno porque te voy a poner un ejemplo mío mi mamá es cristiana verdad y yo tengo mucho en el mundo normal y tú considera que yo soy un tigre o un delincuente usted tiene esa percepción no 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 tú tienes toda mi vida juntando conmigo verdad tuve que yo tengo una una por ejemplo tengo un buen comportamiento y tengo una buena educación y a mí me lo define pero si yo conozco personas yo conozco personas cuando en los tiempos de youtube en la iglesia te voy a poner un ejemplo para el pablo el boli tú conoces por verdad el boli va conmigo el boli va conmigo a la iglesia y la mamá si mi mamá es jodona la mamá de él era mucho más jodona 20 veces con con la crianza en tema de crianza y quién y quién fue el poli sí pero no si tú me entiendes y mírame a mí que yo un ejemplo tengo tanto tiempo que salí de la iglesia y mira mira quién yo soy hoy en día pero que todo depende porque eso eso es un caso de debe de un millón uno siempre cuando tú tienes tus padres todo el tiempo encima de ti es muy difícil que tu padre es que tu padre está que tu padre está que tu padre está contigo desde que tú entras a la casa cuando tú sales rey tú sabes que tú has salido conmigo remy que hubieron muchas muchas posibilidades de nosotros a dañarnos si me entiende papá papá para hablar un tema de llano no hubieron muchas oportunidades man y cristo de uno hacer cualquier diablura consumir el tupe paciente y uno nunca lo hizo no pensando de que hay mi padre si no como uno como joven te voy a explicar algo tú no lo hacías no porque tú como joven o sea tú no lo hacías porque ya en tu casa te habían inculcado valores o sea ya del método que sea que haya utilizado tus padres ya te habían inculcado lo que está bien está mal ya de ti depende que tú quieres ser pero en ese punto tú me estás la razón pero no tienen que intervenir tus padres no es que tu mamá rey me no sabe lo que tú hacía tu mamá rey no sabe esa definición cuando a mí me pasaron un tabaco a mi mamá no sabía que me estaba pasando pero oye pero oye algo moisés ya tu mamá no estaba ahí pero ya tu mamá te había inculcado valores y ya tú sabías que estaba correcto y que estaba incorrecto ya si tú decidías hacerlo era problema tuyo tú sabiendo porque una cosa es ignorar las consecuencias y otra cosa es tú sabiéndolo hacerlo entonces yo sí estoy de acuerdo que si el muchacho se gana su pecozón se le da su pecozón lo que yo no estoy de acuerdo es que directamente tú le agredas a un niño con ira porque cuando tú das con ira tú maltrata al niño porque hay muchos padres que se descargan con los niños exactamente y eso provoca traumas en los niños ahí yo no estoy totalmente en contra ahora bien si ya usted respiró su pique y se ganó su tablazo déselo maricri cuál fue la la pela que más te marcó a ti la que tú recuerdas mi amor debe la tengo ahí que eso me lo hizo mi mamá con una chancleta con una chancleta y qué es lo que tu mamá se ponía que los pies yo le dije a mi mamá me mandaron a buscar una ropa yo estaba grande con 15 años me mandaron a buscar una ropa ella lavó yo le dije que yo iba ahora comenzó a llover y yo subí un poco lento o sea yo me sentía mal ese día subí un poco lento ella se molestó porque ya estaba lavando desde las 5 de la mañana la mayoría de las ropas se se mojó yo subí recogí una parte no sé cuando ya subió que me está reclamando de que porque yo no subí con anticipación yo le respondí que yo no era la madre de la naturaleza y que yo no tenía la culpa de que haya llovido porque había pero lo ganaste que tú eres una fresca hasta yo hasta yo te voy a dar estaba el solazo en su buena y comenzó a llover de repente como sucede a cada rato cuando yo le dije eso estábamos una tercera bajamos la segunda ya me jalaba por los cabellos y después me dieron mi y tú raymond cuál fue la pela que te marcó que te marcó la pela que me marcó pero yo tengo muchísimo a mí me daban por toda tu plata en verdad la pela que me marcó la pela que me marcó de verdad fue una vez que dj juegos y beto él se va a acordar dj juegos un dj del barrio popular y criado y nació conmigo el cumpleaños una vez entonces él todo el mundo le está tirando huevo y le está echando de carina mi papá tenía la costumbre de que todos los días a las dos de la tarde él se tú sabes la famosa pava entonces yo estoy en mi casa durmiendo tranquilo con mi papá oye yo estoy acostado con él y yo digo la chelsea la vaina sin nadie llamada me invitamos yo me paro de la cama con una cubeta de agua y él cuando me ve con la cubeta de agua se manda y en mi casa había una ventana y es como para que yo no lo mojé él se queda de la ventana y cuando yo le tiro el agua él se abajó tú sabes dónde tú sabes para qué fue esa agua verdad esa agua esa agua esa agua fue para donde mi papá está volviendo mi papá si se ve todo el se ve explotar de la risa y ahí voy con mi papá él le va a dar eso de volveteada mi papá salió mi papá se levantó así tomó agua así cuando mi papá se paró de esa cama que salió que me vio con esa cubeta en la mano mi papá tenía una correa marca búfalo que era como de ese gordo así oye por mi salud 16 fuetazo medio yo lo conté ay ay de la monosílaba yo te he dicho yo lo conté 16 medio y yo lloré tanto que yo me dormí y me levanté como a las 7 de la noche sí porque cuando uno le daba su pena uno se le olvida de una vez y se levantaba de que yo no tengo hambre yo no tengo hambre y uno como con 10 papitas bajo la cama porque tampoco uno nunca dejó de pasar hambre mira de verdad de las pelas a mí me dio mucha pela en verdad porque yo jodía pila yo jodía pila 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 yo jodía y de la pela que yo me recuerdo quien mayormente quien me daba a mi golpe era un tío mío que fue quien me crió a mí que falleció reciente y él fue quien me crió como padre en verdad que coño es difícil hablar porque como te dije fue reciente y todavía tengo tengo eso marcado pero yo recuerdo que una vez estábamos en la casa de una tía y yo estaba jodiendo joder pa' aquí joder pa' allí joder pa' aquí y el mami me mandaba a bañar ya mami como yo soy hijo único de parte de madre o sea que soy el niño mimado de la casa y yo mami no me voy a bañar voy a seguir jodiendo voy a seguir jugando con los carajitos y mami o sea venga bañate y yo y yo nada en ello mami no y venga bañate el tío mío le está escuchando allá el tío mire un tipo 6-3 una bestia así una bestia y me llama Moisés ve acá en atención el tipo loco el tipo tenía un cucharón ¿tu viste esos cucharones de sancocho? en verdad había gente que se pasaban en verdad ¿tu viste estos cucharones? loco ese tipo me dio tres fuetazos en la pierna tres fuetazos yo duré entonces imagínate esta bestia de 6-3 con ese cucharón así imagínate tu plaquito o sea tú sabes loco yo duré yo duré dos semanas con los ramplamazos y se hincha y oye y oye cuál era la chelcha oye cuál era la chelcha Moisés movieron el arroz en tu casa oye oye con mis tres con mis tres fuetazos esa fue esa fue una de las tantas pelas que yo recuerdo la que más me ha dolido en mi vida en mi vida entera no la que me dio mi mamá la única que me dio mi papá que ni una pela fue fue una nalga y eso para mí ha sido lo más grande que me ha pasado porque yo estaba jugando con los primos estaba allá en Puerto Plata y estábamos jugando el topado yo soy moñoña me dieron luego me escondí yo me escondí y le di a uno le di en la nariz él botaba sangre por la nariz y yo le di un trompón durísimo y se llenó su poloche que era blanco de sangre mi papá obviamente se enojó él solamente de de hablarme eh fulanita no haga eso te está portando de manera incorrecta con la palabra mi papá todo lo maneja con la palabra pero ese día me dio una nalgada y para mí eso fue lo más grande que ha pasado en la historia fuera de todas las que me ha dado mi mamá esa me ha dolido mi mamá era de poco dame golpe mi mamá era muy pocas veces era la vez que mi mamá me daba golpe y una vez yo no recuerdo en sí qué fue lo que yo hice yo sé que ella me dio una galleta Reymes esas son las dos galletas que me han dado en la vida mi mamá me dio una galleta y otra persona me dio te doy otra para que sean te doy otra para que sean no no mi mamá me dio una pecosamera así yo no recuerdo en verdad yo sé que yo tenía en el timpano del oído pero una galleta loca en verdad yo sé que yo tenía y se quedó zumbido yo sé que yo tenía como nueve años yo recorrí mi ropa Reymes me fui de la casa de verdad porque yo recogí muchas pero no iba para ningún lado yo no tenía ni un chévere porque yo tenía yo tengo una tía que la tía a mí la tía a mí me trata como que yo soy su hijo y en ese entonces vivíamos cerca de la casa loco yo recorrí toda mi ropa y me fui para mi tía loco desatado pero una tabana loco yo no me atreví o sea yo te voy a decir algo en verdad buscándole el lado positivo a las cosas las pelas en verdad enseñaron muchísimo porque cuando te daban una pela que tú te la merecías tú de no sé si ustedes lo hacían pero yo reflexionaba realmente ¿me entiendes? yo reflexionaba y por eso como le estaba diciendo anteriormente yo dejé muchos malos hábitos que yo tenía porque las pelas son algo que realmente oye yo yo como dije estoy en contra del abuso pero de vez en cuando no hay que darle su cocotazo tú me entiendes y su chancletazo yo también estoy de acuerdo contigo o sea estoy en contra de ese método ambiguo de maltratar el niño de hincarlo en un guayo de ponerle dique y piedra en la cabeza no estoy totalmente en contra de maltratarlo de esa manera pero si ya usted habló con su niño en varias ocasiones y tiene una conducta repetida y no entiende le sube un poco el tono y sigue sin entender lamentablemente si se ganó su chancletazo por los piecitos traten de hacerlo sin ira por favor que no no maltrate al niño sino que realmente entienda que no es lo correcto pero si se lo ganó lamentablemente hay que dárselo bueno ya para concluir yo estoy en desacuerdo con mis con mis compañeros yo creo que ahora mismo la idea tuya es llevarlo a contrario yo soy el contradictorio ok pero yo creo que en pleno siglo XXI hay muchas formas de cómo corregir un niño que no es necesariamente llegar lo que es no a la agresión sino al maltrato porque contra estamos en pleno siglo XXI y somos gente ya educada señores con otras formas se corrige un muchacho mi gente esto es todo por ahora dejennos sus comentarios si ustedes están de acuerdo conmigo con mi compañero no olviden suscribirse dar comentar dar like entonces reconocido te ve